El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga se encuentra situado en un edificio antiguo que en realidad su uso no tiene absolutamente nada que ver con el uso cultural actual que tiene este edificio. Este edificio antes se construyó para ser un mercado de dental por mayor, el mercado de mayoristas. Se inauguró en 1943 y tenía como objetivo la distribución de verduras y de frutos. A finales de los años 70 ya empezó a crear una serie de problemas los vecinos que había alrededor de este edificio por el ruido que generaba este tipo de actividad y ya el ayuntamiento se planteó sacar fuera de lo que es el entorno urbano inmediato de Málaga y crear un edificio para todo este uso. Cuando se abre en Mercamálaga, a las afueras de Málaga. Y este edificio en marzo de 1981 se cierra sin tener un uso definido. ¿Qué pasa? Bueno, pues en un momento determinado no se plantea la demolición del edificio porque era el único edificio que quedaba en Málaga, capital, de estilo racionalista. La Junta de Andalucía lo que hizo es crear un expediente para su conservación. Entonces, en el año 1987 se abre ese expediente para ser declarado un bien de interés cultural. Porque en Málaga también había otro edificio racionalista, el desaparecido Málaga Cinema, algunos todavía no podemos acordar de él, que desapareció, podemos leer, pues a mediados de los años 70. Este expediente se inició en ese momento y en realidad, bueno, ha pasado bastante tiempo porque hasta el 9 de febrero del 2010 no se ha declarado ya como BIC, como Bien de Interés Cultural. Lógicamente, nosotros desde el Departamento Pedagógico del CAS Málaga siempre hemos tenido constancia de la importancia de este edificio y lo hemos incorporado a nuestros diferentes itinerarios. Trabajando con los alumnos de secundaria, de tercero y cuarto de la ESO, con bachillerato dentro de la asignatura de patrimonio, como siempre se le ha explicado el edificio, se le ha mostrado. También, por supuesto, con la Escuela de Arquitectura y con los ciclos formativos de turismo. Porque también lo interesante de este edificio es el edificio en sí mismo, porque estamos hablando de un edificio histórico, pero también es curioso cómo un mercado, que era su origen, ahora mismo se ha convertido en un museo. Entonces, ese cambio o esa adaptación de ese edificio a otro uso totalmente opuesto, pues también es interesante mostrar cómo los edificios históricos se pueden recuperar. La ciudad crece, las actividades también son distintas, lógicamente, pero se puede recuperar ese edificio e integrarlo en otro uso ciudadano. Para entender cómo surge la idea de este mercado mayorista y en este lugar, tenemos que empezar a hablar de la historia de Málaga y, sobre todo, la Málaga del siglo XIX. En Málaga, a mediados del siglo XIX, era una ciudad bastante importante. Es decir, aquí había un núcleo industrial muy destacado en torno a la industria de la siderurgia, la industria de los textiles, una serie de industrias secundarias también relacionadas con estas dos actividades importantes y también, bueno, todo lo que es el tema del comercio. Todo esto generó una ciudad bastante próspera y un grupo burgués interesante, importante, desde familia, yo creo que casi todos los conocemos porque están presentes en la toponimia de las calles de Málaga, que son los Heredia, los Darios, los Lorin. Este grupo de burguesía, pues, querían convertir a Málaga en una ciudad moderna. Se empiezan a realizar unos planos urbanísticos aprovechando, pues, aquellos terrenos que las desamortizaciones que se hacen a lo largo del siglo XIX van dejando, pues, los conventos que se demuelen y sirven para iniciar esos proyectos urbanísticos, que algunos, por una serie de circunstancias, la mayoría de ellos no llegaron a concluirse. También, reformar el puerto, intentar traer el tren a Málaga. Y no solamente estas medidas urbanísticas y de carácter económico, sino también relacionadas con lo que es la higiene de la ciudad. Y una de estas medidas pasa por crear unos mercados. En Málaga, en esos momentos, la venta se hacía en la calle, con toda la problemática que todo eso conlleva. Entonces, se planteó crear un mercado. Él es el mercado que se llamará, en sus inicios, Mercado de Alfonso XII y que en Málaga conocemos como Mercado Central y, popularmente, como Mercado de las Atarazanas. Ese mercado tenía como objetivo agrupar las dos ventas, la venta al por mayor y la venta al por menor. Y, lógicamente, eliminar todos los puestos que había en la calle, a los alrededores de esa zona. Se elige un edificio que estaba ya prácticamente en ruina. Un edificio que ya existía desde la época islámica, que era el de las Atarazanas. Las Atarazanas tenían como función la reparación de los barcos. Y, delante de esas Atarazanas, Málaga todo el mundo conocemos, donde está el mercado central, la zona sur de Málaga, en la época islámica salía un gran playazo, una gran playa, porque el mar casi llegaba a lo que es la zona de la Alameda. Las Atarazanas, después de la conquista cristiana, pues dejó de usarse como tal, y pasó por diferentes usos. Pues, hospital, cuartel, y así fue pasando a lo largo de estos siglos, hasta que llegamos al siglo XIX, en que su estado era bastante lamentable. Entonces, se decidió, en ese lugar, demoler las Atarazanas y levantar allí el mercado. Hubo un hecho bastante importante, que fue la Academia de Virgen de Arte de San Telmo, que presionó para que la puerta original de las Atarazanas se desmontara y fuera la entrada al mercado. Y es el arco de herradura que hay ahora que da la entrada al mercado central. Se desplazó 20 metros, antes se encontraba más hacia la zona oeste de su emplazamiento original, y hoy es la que da la entrada al mercado, una puerta adaptada también a las características del mercado. El mercado fue construido por Joaquín Rukova, entre 1876 y 1879. Es un mercado muy moderno, de hecho, a base de muchos elementos de hierro, que es un poco los elementos característicos de los mercados del siglo XIX, siguiendo, bueno, mejor, finales del XIX, siguiendo un poco los ejemplos de los mercados franceses, como el mercado de Lejar. Al poco tiempo, aquello se quedó pequeño, de nuevo, vuelta toda la venta a la calle, y ya a finales del siglo XIX, se planteó la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, con la construcción de un edificio, para albergar la venta al por mayor. El problema que surge es que, si a mediados del siglo XIX, Málaga era una ciudad importante, un poder económico destacado, a finales del XIX lo encontramos con una crisis económica bastante grande. Las industrias habían decaído por una serie de circunstancias, no hay, el ayuntamiento no tiene suficiente dinero, y el proyecto, de alguna forma, pues queda aplazado. Esto se retoma a principios del siglo XX, cuando hay cierto repunte también económico, a raíz de la Primera Guerra Mundial, las industrias se vuelven otra vez a tener importancia, aunque prácticamente es un espejismo, y se empieza a pensar en él, bueno, por la necesidad de construir este mercado. Hay unos terrenos como consecuencia de que el río Guadalmedina, que había tenido, había creado muchos problemas de inundaciones, se encausa de alguna forma, se crea una serie de paredones para encausar lo que sería la desembocadura del río, quedando unos terrenos disponibles, y esos terrenos son los que se utilizan para plantear el proyecto de construcción del mercado. Unos terrenos que se encuentran al sur de lo que es la Alameda Principal, y bueno, pegados al río, que es donde al final se levanta este edificio. Hay un proyecto de 1927 del arquitecto municipal Daniel Rubio. Daniel Rubio ya había hecho otro mercado, porque la idea de construir mercado no solamente está en ese mercado de Alfonso III, 12, mercado central, popularmente llamado de la Tarazana, se emplea el mercado también por los barrios. Y Daniel Rubio construye el mercado de Salamanca, que aún se conserva, que está en lo que es la zona de Capuchino. Ese mercado de Salamanca se levanta entre 1922 y 1925, es decir que el proyecto para el mercado de mayoristas es un proyecto posterior, es del 1927. Siguiendo un poco el ejemplo del mercado de Salamanca, que es un edificio de tendencia regionalista, que es un poco la arquitectura que utiliza Daniel Rubio, el proyecto de ese mercado de Alfonso Mayor, que él planteó, pues era un poco similar a este mercado de Salamanca. Pero el proyecto es caro, hay problemas económicos y no se lleva a cabo. Y nos tenemos que remontar ya en plena Guerra Civil. En Málaga, en febrero del 37, ya pasó a formar parte de lo que era la zona nacional. Nuevo gobierno, vamos a llamarlo así, que se crea, ellos creían o querían recuperar proyectos anteriores, ellos llamaban crear normalidad en la zona. Y uno de los proyectos que se recupera es la idea de construir el mercado, que ya estaba en los terrenos, los terrenos ya estaban en el sitio donde realmente se levanta finalmente. Hay una convocatoria de este proyecto del mercado, en abril de 1938, de los proyectos que se presentan, no se elige ninguno. Curiosamente, Daniel Rubio formó parte de este jurado para elegir los proyectos en ese primer momento. Ya no era arquitecto municipal, pero sí que era presidente del Colegio de Arquitectos. En abril de este proyecto, de abril del 38, quedó desierto, pero de nuevo se vuelve a convocar ya a lo largo del 38. Y sí, ya se aprueba un proyecto para construir el mercado. Es el proyecto de un denominado que se llama Aviación, Aviación, que está firmado por los arquitectos Luis Gutiérrez Soto y Juan Jauregui Briales. El proyecto de aviación, ellos lo definían porque era la planta solar que estaba disponible, tenía planta triangular, o sea, lógicamente el edificio está adaptado a esa planta triangular, y ellos plantean el tema de aviación con la idea de como un pájaro, con las alas plegadas, a punto de empezar a volar. Y es curioso porque si nosotros nos colocamos en uno de los puentes alejados del Málaga, en el mismo edificio de la lejanía, sí que da esa sensación de un pájaro que puede iniciar su vuelo. Luis Gutiérrez Soto y Juan Jauregui no dirigieron, ellos fueron los autores del proyecto, pero la obra fue dirigida por el arquitecto municipal en ese momento que es Monasterio. Gutiérrez Soto es un arquitecto que se convierte en uno de los arquitectos más destacados, más representativos de la autarquía. Madrid realiza muchísimas obras, se puede decir que es el arquitecto de moda, años después, estamos hablando ya de los años, después de la guerra, de los principios del año 50, construye muchas viviendas familiares, para familias destacadas, muchísimos cines en Madrid, como el Cine Callao, también es el que realizó el primer aeropuerto de Baraja, una obra que está hoy en día desaparecida, o el edificio del Ministerio del Aire. En el caso de Málaga, hay otro edificio, también de Gutiérrez Soto, que es el edificio de los sindicatos, que se encuentra en la Alameda de Colón. El proyecto que plantean estos arquitectos para este edificio es un proyecto racionalista, un edificio muy simple, un edificio muy funcional, adaptado lógicamente a las características o a la función que iba a cumplir, y es curioso cómo los edificios fruto también de su momento. Estamos hablando del año 37, cuando se plantea ya construir, plantear este edificio, la convocatoria es en el 38, y estamos hablando de en plena que recibir. Una de las características o de las condiciones de este proyecto es que el edificio lleve incluida una zona de refugio antiaéreo, y de hecho está refugio antiaéreo aquí en el edificio. Hoy en día forma parte de lo que es el almacén del museo. Siempre bromeo muchas veces comentando todo esto, una obra en este sentido bastante bien guardada, porque es que están totalmente protegidas. Está claro, estamos hablando de la guerra, con todos los problemas que conlleva cuando el proyecto es aprobado, por lo tanto no se terminó hasta 1942. Este edificio se inaugura en un primer momento, por un acontecimiento que se celebra en Málaga, que es la exposición agrícola industrial. Eso fue de forma puntual, porque para empezar a funcionar como mercado de mayoristas fue en febrero de 1943. Y aún quedaba por hacer una serie de obras menores, y prácticamente la recesión de obras se hizo en agosto del 44. El estilo racionalista es un estilo que en el caso de España se desarrolló principalmente durante la época de la República. Este nuevo gobierno que surge tiene que dejar bastante claro que el edificio lo han hecho hoy, no tiene absolutamente nada que ver con la República. Por lo tanto, es lo que la historiadora del arte, María Morente, señala apropiación y símbolos, porque el edificio lleva consigo una serie de símbolos, el escudo grande que había a la entrada, el yugo y la flecha que se encuentra en la torreta, unos símbolos al lado, y el elemento de su inauguración, una serie de grafitis que iban adornando los laterales del edificio, los grafitis relacionados directamente con este nuevo régimen. María Morente, en esta idea de apropiación y símbolos, lo voy a leer porque ella define el edificio de esta manera como un ejemplo, y señala que el franquismo, en su incapacidad para encontrar unas alternativas formales, válidas como expresión de su propio sistema, no dudó en apropiarse de las tipologías racionalistas utilizadas en la República. Cubrió, por supuesto, todo ese planteamiento con esos símbolos como una especie de expresión plástica del nuevo régimen que surge después de la guerra civil. ¿Qué podemos destacar de ese edificio? Sobre todo su horizontalidad. Lo único que rompe esa horizontalidad es esa torreta que hay en el edificio con el símbolo del yugo y la flecha. El edificio, ya he comentado que era un edificio muy moderno. En la zona, nosotros no imaginamos lo que es la planta de un triángulo. En la zona del vértice es donde sí que aparecen diferentes plantas. Cuando esto era mercado, la entrada era por ahí, la entrada a la zona administrativa, porque la carga y descarga se realizaba por la parte trasera. Esa entrada es un pequeño hall de recesión, sigue siendo igual ahora que se ha convertido en centro de arte contemporáneo. A la derecha de esa entrada era una cafetería cuando era mercado. Curiosamente, hoy en día existe el restaurante del museo y a la izquierda, hoy en la actualidad se hace la librería también del museo, pues era una parte de oficina. Seguimos avanzando, se abrían dos escaleras que se mantienen las escaleras y se asedía la planta superior que cuando esto era el mercado era la zona de la junta de contratación. se abría un balcón a la zona de la lonja. Ese balcón, ese elemento de balcón aún se mantiene hoy en día ese espacio pues el que corresponde a la zona del salón de acto. Había otra pequeña planta superior que era pues la vivienda del vigilante. El resto del triángulo que se iba abriendo lógicamente hasta la base era lo que era la lonja. Era un edificio sin ningún tipo de muro con unos grandes pilares una cubierta cubierta plana donde se realizaba pues toda esa puja o esa venta de todos estos productos. Esta parte de la lonja tiene unas puertas que abrían al exterior y que con unas cuñas de carga y descarga o de peine que rodea el edificio. Las puertas del vigilamento hoy en día están tapadas desde el interior del edificio porque es un espacio que se ha tapado con un muro adosado pues para recuperarlo para zona expositiva. Para mantener esa zona de carga y descarga la parte de la lonja sí que está un poquito más elevada que es el nivel de calle pues calculando lo que sería la altura de los camiones y de los carros de la época que pegaba o adosaba su zona de carga hacia estos pequeños muellos. En la parte del sótano donde costaba todo lo que era había cámaras frigoríficas y así que el edificio para su época era muy moderno y es donde se realizaba el paquetar o distribuir todas estas verduras y estas frutas pues para su venta al por mayor. Hoy en día es la zona de oficina y la parte administrativa en este caso del museo. Ya he comentado cuando el edificio se abandonó porque ya se construyó otro otro mercado en la zona de Mercamálaga en un principio esto quedó sin uso y se lo usó la policía municipal como aparcamiento como el edificio ya estaba en proceso de ser declarado bien intercultural el edificio no se podía tocar es decir estaba protegido aunque hasta el 2010 no se declaró definitivamente como vi se planteó pues muchas alternativas incluso una de ellas era pues para construir o ubicar un edificio del instituto de secundaria pero claro esa medida pues se estimó porque había que hacer muchas reformas en el edificio el edificio la ley de patrimonio protegía al ser un bien de interés cultural el edificio pues se podía hacer algunos cambios en su interior pero lógicamente la fisonomía del edificio sí que había que mantenerla ya en el año 1988 también la ciudadanía de Málaga pedíamos que el edificio se rehabilitara y que se le diera un uso cultural y fue el acutamiento en el año 1988 cuando pues decidió llevar a cabo su rehabilitación lo realizó Miguel el arquitecto Miguel Ángel Díaz Romero y finalmente pues su uso se destinó a centro de arte contemporáneo que la inauguración fue en febrero del 2003 la zona de lo que era la lonja en lo que se ha creado una serie de espacios positivos con muros que se pueden desplazar que son muros movibles para crear como todo el mundo conoce si ha visitado el CA cinco espacios positivos diferentes la parte de los almacenes están en la parte del sótano las oficinas también en todas esas medidas que ya con esa distribución que ya hemos estado comentando lo importante es que hemos recuperado un edificio histórico para Málaga es un ejemplo del racionalismo hecho aquí en Málaga y sobre todo esa posibilidad te da el otro uso y da un uso cultural o sea a mí en ese sentido sí que me parece realmente importante muchas veces se dice lo difícil hay que moverlo y no hay que hacer algo nuevo pero aquí perfectamente se está conviviendo con este edificio histórico manteniendo su fisonomía manteniendo su importancia y dándole un uso totalmente opuesto a lo que era realmente el mercado pero que eso realmente cuando se quiere es posible